Decirles a todos mis hermanos de las redes sociales que estamos muy agradecidos con ustedes por el afecto, verdad, y por el cariño y por siempre lo que hacen a través de las redes sociales. Muchas gracias también por compartir nuestros videos, nuestros audios. Muchas gracias. Esa es una gran bendición, verdad. Porque la verdad que cuando usted comparte, escuche bien, cuando usted comparte nuestros videos, alguien más va a escuchar la palabra del Señor. Y hay alguien que me dijo por ahí, Pastor Marroquín, no se echa de ver que sea usted. Sí, el mismo, el mismo que viste y calza, ese soy yo. Aquí está, lo único que cambiamos de lugar. Estábamos en Washington, D.C., Maryland, Virginia. Trabajamos por más, bueno, por 20 años en los Estados Unidos. Y ahora Dios nos mandó para este lugar, nos mandó para Guatemala a seguir trabajando. ¿Por qué? Porque realmente yo no creo en un Dios que se detenga. Aún el universo sigue estirándose, sigue expandiéndose. Después de la gran explosión, después de la creación, después de que Dios creó el universo, todavía el universo sigue estirándose, sigue ampliando. Así que la iglesia, los líderes, los pastores, no tenemos permiso de parar, no tenemos permiso de detenernos. Hay que seguir creciendo, hay que seguir avanzando. Así que si tú eres un pastor y estás detenido en tu ministerio, te animo en el nombre de Jesús a que te levantes y tomes nuevas fuerzas. Porque sin duda, Dios te va a dar nuevas fuerzas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!